¡Chute de adrenalina! ¡Adrenalina! ¡Hay adrenalina! Quédate con esto. Esto te viene al pelo. Toma, esto es para ti. Un detalle para ti. He cogido esto solo para ti. Te va a hacer falta. Toma, ten esto. ¡Cógelo! Toma, usa esto. Te va a hacer falta. ¡Cógelo! Toma, te lo doy. Espera, tengo algo para ti. Para, toma esto. ¿Puedes parar un segundo? Quiero darte algo. ¡Eh! Esto... ¡Tú! ¡Tengo algo para ti! Bien, ¿estáis listos? ¿Listos? ¿Preparados? ¡Atrás, atrás! ¡Vamos, volved! ¡Retroceded ya! ¡Regresemos! ¡Atrás! ¡Retirada! ¡Volved! ¡Volvamos atrás! ¡Aaah! ¡Morid! ¡Disparadle, disparadle! ¡Quemadlo! ¡Seguid disparando! ¡Matadlo, matadlo! ¡Cosed esa cosa balazos! ¡Que le salgan balas hasta por el culo! ¿Una botella de... vómito? Espero que no sea lo que creo. Vomitona de boomer. ¡Vomitona! ¡Cojo un bote de vómito! ¡Cojo vomitona! ¡Cuidado! ¡Vomitona! ¡Vomitona! ¡Es vómito de boomer! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, mierda! ¡Otra vez no! ¡Que alguien! ¡Quién sea! ¡Todo el mundo! ¡Ayudadme! ¡Eh! 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 ¡Esto... no me vendría mal que me echarais una mano! ¡Eh! ¡Necesito ayuda! ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me oye? ¡Necesito ayuda! ¡Eh! ¡Chicos! ¡No os olvidéis de mí! ¡No me dejéis aquí! ¡Ayuda! ¡Sacadme de aquí! ¡Ayuda! 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 ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Tengo que salir de aquí! ¡El smoker me atrapó! ¡Ayuda! ¡Un smoker! La puerta. ¿Cerráis la puerta? Cerrad la puerta. ¿Alguien quiere cerrar la puerta? Vale, ahora cerrad la puerta. Cerrad esa puerta. Venga, hay que cerrar la puerta. Mejor si cerramos la puerta. Parad chicos, he de curarme. Cubridme, voy a darme un remiendo. Vigiladme un segundo, me curo. Cubridme, por fi. ¡Me curo! ¡Vigilad! ¿Podría cubrirme algún caballero y me curo? Que alguien me cubra, voy a echar mano del botiquín. Espero que lo esté haciendo bien. Con la suerte que tengo, seguro que lo empeoro. Desfibrilador, un desfibrilador, desfibrilador. Palas desfibriladoras, un desfibrilador, desfibrilador. ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Funciona! Funciona, vamos, funciona. ¿Qué se siente al estar muerto? Creo que te debo una. ¡Ah! ¡Cómo duele! ¡Ah! ¡Oh! Vale, vale, vale. Dios, ha sido todo un error. No sé por qué creía que todo saldría mejor. ¡Oh, mierda! Ahora sí eres el último hombre sobre la faz de la Tierra. Él es, cariño. ¡Para ya! ¿Qué hacéis? ¡Avanzad! ¡Vamos, vamos! ¡En marcha! ¡Hay que moverse, chicos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Va! ¡Va! ¡Nos detengáis! ¡Sigamos! ¡Seguid! ¡Munición explosiva! ¡Balas explosivas! ¡Ay, balas explosivas! ¡Balas explosivas! ¡Balas explosivas! ¡Van balas explosivas! ¡Balas explosivas van! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Vamos, por aquí! ¡Es aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Venid por aquí! ¡Seguidme! ¡Espero que haya sido un accidente! ¡Prueba a disparar a los zombies! Vale, no tienes ni guarra de usar esa pistola. ¿Se te ha ido el panchito? ¡Oh, no me digas que has sido tú! ¡Ey! ¡No me dispares! ¡¿Qué coño estás haciendo?! ¡Au! ¡Ey! ¿Se ha puesto de moda dispararme? ¡Cuidado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No os paséis! ¡Mira dónde disparas! ¡Para ya! ¡Jesús bendito! ¡Me has dado! ¡Alguien me ha disparado! ¿Me habéis disparado? ¡¿Quién coño me ha disparado?! ¡Dejad de dispararme! ¡Que no me disparéis! ¡Dejad de dispararme! ¡¿Quién demonios me ha disparado?! ¡No podemos seguir disparándonos! ¡Más te vale no enfadarme! ¿Pero a quién te crees que estás disparando? ¡No me puedo creer que me hayas disparado! ¡Oye tú! ¡El del traje! ¡Que no me dispares! ¡Eh! ¡Como te llames! ¡No me dispares! ¡Chaval! ¡A mí no me dispares! ¡Eh, eh! ¡Apunta al tank! ¡Dispara al tank! ¡Dispara al tank! ¡No a mí! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Estoy bien! ¡Creo que bien! ¡Me siento bien! ¡No te preocupes! ¡Voy bien! ¿Es grave? ¡No sé! ¡Levántame! ¡Mierda! ¡No lo sé! ¿Qué aspecto tengo? ¿Está mal? ¡Estoy hecha un asco! ¡Ah! ¡Esto es fenómeno! ¡Estoy perfecta! ¡Bla, bla, bla! ¡Calla y levántame! ¿Qué tal tengo el pelo? No tengo ni idea. No lo sé. ¿Mal? Dímelo tú. Destrozada. ¡Echa polvo! Supongo que bien. No para echar cohetes. Vale. Ha sido un error. ¡Ah! ¡Esto duele de verdad! Vale, vale. Creo que es grave. Niña, debías haberte quedado con Jacob. ¡Por las barbas de Zeus! ¡Duele! ¡Hijos de fruta! ¡Me duele! No puede estar pasando, no puede estar pasando, no puede. ¿A alguien le pareció buena idea? Por la gloria de mi madre. ¡Duele! Aún soy joven, no puedo morir. Esto no marcha bien. ¿Algún caballero que lleve al bombonazo? Creo que me rotó algo. ¿Alguien más se siente machacado? Menudo panorama más negro nos espera. Creo que de esta no vamos a salir muy bien parados. Algo nos tiene que salir bien. Así que esas tenemos, ¿eh? Voy todo lo rápido que puedo. Lo siento, tíos. No puedo ir más rápido. Hago todo lo que puedo. ¿Por qué no me habré quedado en casa? Tienes que estar de... de coña. Tengo un plan. Vamos a cargarnos a todos los zombies. ¿Qué os parece? Última hora. Rochelle va a palmarla. Si alguien se lo preguntaba, voy a adiñarla. Soy demasiado joven y guapa para morir. Necesito un botiquín. Por si alguien no se ha dado cuenta, aquí una tiene las horas contadas. ¡Ah! ¿Qué es ese pringue? Apartaos del pringue. Evitad el pringue. Joder, ¿cómo duele esto? ¡Ah! ¡Moveos! ¡Hostia! Esta zombie escupe una sustancia ardiente. ¡Esto quema! No os acerquéis a eso. ¡Me ha cogido un charger! ¡Esta cosa me está aplastando! ¡Ah! ¡Me están doblando a hostias! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Tenéis que dispararle! ¡Disparadle! 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 ¡Disparad! ¡Qué coño golpe es disparad! ¡Me va a matar! ¡Disparadle! ¡No voy a jugar con esa cosa! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítame a este bicho de encima! ¡No veo! ¡Este bicho se me ha echado encima! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Quítadmelo de la cabeza! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Suelta! 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 ¡Lo tengo en la cara! ¡Ah! ¡Lo tengo en la cara! ¡Hostia puta! ¡Lo está montando! ¡Lo está montando! ¡Me atrapó un smoker! ¡No! 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 ¿Qué coño? ¡Algo me ha cogido! ¡Me arrastran! ¡Oh mierda! ¡Pero qué hostias pasa! ¡Granada! ¡Va una bomba casera! ¡Lanza un molotov! ¡Va un molotov! ¡Bomba casera! ¡Bomba va! ¡Granada! ¡Lanzagranadas! ¡Un lanzagranadas! ¡Pillo lanzagranadas! ¡Un lanzagranadas! ¡Lanzagranadas! ¡Eh! ¡Cómo mola! ¡Mierda! ¡Deja de moverte para que te cure! ¡No armes tanto jaleo! ¡Te curo! ¡Quieto! ¡O podría empeorarlo! ¡Párate y podré curarte! ¡Sigue disparando! ¡Te curo! ¡Quieto, chaval! ¡Te curo! ¡Te curaré! ¡No dejes de disparar! ¡Aguanta! ¡Te curo! ¡Cuidado! ¡Oigo un boomer! ¡Hay un boomer! ¡Cuidado! ¡Un boomer! ¡Atención! ¡Merodea un charger! ¡Oigo un charger! ¡Cuidado! ¡Charger! ¡Atención! ¡Charger! ¡Cuidado! ¡Hay un charger! ¡Oh, mierda! ¡Tank! ¡Tank! ¡Quemado! ¡Tank! 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 ¡Oigo un hunter! ¡Atención! ¡Hay un hunter! ¡Oh, un hunter! ¡Hay un hunter por ahí! ¡Nos acecha un hunter! ¡Que no os caiga! ¡Oigo un hunter! ¡Oigo un jockey! ¡Mierda! ¡Oigo un jockey! ¡Oigo a uno de esos canijos! ¡Viene un jockey! ¡Oh, oh! ¡Oigo a uno de esos... ¿Cómo se llaman? ¿Yokeys? ¡Hay un smoker por aquí! ¡Cuidado! ¡Smoker! ¡Oh, oigo un smoker! ¡Dios, no! ¡Otro smoker no! ¡Atención! ¡Smoker! ¡Eso no suena nada bien! ¡Eh! ¡Eso no suena bien! ¡No me gusta cómo suena eso! ¡Oh! ¡Pero qué coño es eso! ¡Al parecer hay enemigos aún peores que los zombies! ¿Oís eso? ¡Alguno de estos bichos ha mutado! ¡Hay un spitter! ¡Oigo una spitter! ¡Oigo uno de esos bichos que escupen! ¡Una spitter! ¡Viene una spitter! ¡Oigo uno de esos bichos que escupen! ¡Hostia puta! ¡Pero qué coño es eso! ¿Hay que pelear contra eso? ¡Disparadme! ¡Disparadme! Parece una witch. Es una witch llorando. Voy a darle razones para llorar a esa witch. Escuchad. ¡Una witch! No parece muy contenta. Pero qué llanto más extraño. Será mejor que no nos acerquemos demasiado. ¡Oh, por amor de Dios! ¡Ayudadme alguno! ¡Joder! ¡Necesito ayuda! ¡Oh, necesito ayuda! ¡Ayudadme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Caballeros! ¡Necesito una mano! ¡Vamos chicos! ¡Necesito ayuda! ¡Hunter sobre coach! ¡Hunter en coach! ¡Hunter sobre elis! ¡Hunter en elis! ¡Hunter sobre Nick! ¡Hunter en Nick! ¡Tiene encima ese bicho! ¡Quitadle esa cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos partiendo a la pana! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Les hemos dado caña! ¡Les hemos dado para el pelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se acabó la fiesta! ¡Uh! ¡Vamos a lograrlo! ¡Somos la caña! ¡Vaya! ¡Vamos muy bien! ¡Vale! ¡Podemos hacerlo! ¡Seguro! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Soy la tía más mala con vida! ¡Genial! ¡Seguid así! ¡Saldremos de aquí! ¡Vamos a prisa! ¡Vamos rápido! ¿Os dais prisa? ¡Venga, vamos! ¡Ya estoy! ¡Ya llego! ¡Ya he llegado! ¡Yo te cubro! ¡Sí, tío! ¡Te cubro! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡He caído! ¡Chicos! ¡He caído! ¡Me han derribado! ¡Derribada! ¡Ayuda! ¡Balas incendiarias! ¡Unas incendiarias! ¡Pillo balas incendiarias! ¡Esto va en serio! ¡Hagamos una fogata! ¡Van unas incendiarias! ¡Coged munición incendiaria! ¡Pillad balas incendiarias! ¡Van balas incendiarias! ¡Se acercan! ¡Preparados! ¡Aquí llegan! ¡Ya están aquí! ¡A divertirse! ¡A patear culos! ¡Vienen! ¡Llegan! ¡Muerto! ¡Uno menos! ¡Uno al hoyo! ¡Frito! ¡Son míos! ¡Sí, míos! ¡Muerto! ¡Otro frito! ¡Las luces fuera! ¡Todos! ¡La luz! ¡Apaga eso! ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Apagadlas! ¡Esas luces fuera! ¡Ya! ¡Miras láser! ¡Ay, miras láser! ¡Miras láser aquí! ¡Apagadlas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Apagada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aa, ja, ja! ¡Vale! Tú guías. Tú ve delante. Tú delante. Vale, te sigo. Sigue, voy detrás. Voy detrás de ti. Venga, te sigo. Yo voy detrás. Te sigo. Tú guías. No quiero morir así. ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡Voy a caerme! ¡Me caigo! ¡Ayudadme! ¡Ayuda! ¡No! ¡Chicos, no aguantaré mucho más! ¡No pensaréis dejarme aquí! ¡No aguantaré todo el día! ¡Oh, por amor de Dios, que alguien me suba! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Soy la tía más guapa que hay aquí colgada. Pero no me hace gracia lo de estar colgada, claro. ¡Me vendría bien una mano! ¿Alguien me ayuda? ¡Una damisela está en apuros! ¡Eh! ¡Que me caigo! Pareces tonto ahí colgado. Anda, te ayudo. ¡Aguanta, chico! No dejaré que caigas. Tranquilo, no voy a dejarte ahí colgado. Aguanta, monada. No te dejaré caer. Esto, ¿te parecía buena idea colgarte ahí? Por ahí. Por allí. Mirad, mirad, mirad eso. Fijaos. Mirad aquí. Mirad esto. Mirad esta mierda. Vaya, mirad esta mierda. ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Hola! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Chicos, me oís? ¿Dónde estáis? ¡Toma ya! Machete aquí. Pillo machete. Cojo machete. Motosierra aquí. Una motosierra. Pillo motosierra. Hay una porra. Una porra aquí. Cojo una porra. Una guitarra. 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 Cojo la guitarra. Una katana. Hay una katana. Cojo una katana. Cojo una palanca. Pillo una palanca. ¿Palanca? Un bate de críquet. Bate de críquet aquí. Bate de críquet. Por aquí. Por allí. Aquí. Es aquí. Abajo. Por esta ventana. Vamos por aquí. Por esta puerta. Por esa verja. La escalera. Por esta valla. Crucemos aquí. Subamos por aquí. Hay un refugio allí. Pulse el botón. Yo le doy. Por esta puerta. Saltad allí. Volvamos por el campo. Podemos volver por el ascensor. A la tubería. Bajad las escaleras. Crucemos por ese tanque. Cruzad aquí. Se ha inundado. Está inundado. Tormenta. La tormenta. Ay, tormenta. No os separéis. No veo tres en un burro. La señal. Ya casi estamos. Ah, ¿continuamos? Hora de seguir. Venga, vamos. Ah, tenemos que seguir. Vamos. Coach. 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 Eh, grandullón. 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 Ellis. Eh, Ellis. Ellis. Elis. Eh, borrico. Trajecitos. Guaperas. Trajecitos. Trajecitos. Guaperas. Eh, guaperas. Trajecitos. Eh, Mr. Elegancia. Mr. Elegancia. Chaval. Pequeñajo. Colega. Eh, colega. Eh, pequeñajo. Eh, pequeñajo. Oye, chaval. Eh, chaval. Eh, colega. Colega. Eh, pequeñajo. Eh, chaval. Eh, colega. Nick. ¡Trajeado! ¡Nícolas! Eh, Nick, Nick, eh, Nick ¡Nik, Nick! ¡Sí! ¡Uh, genial! ¡Hola! ¡Uh, de fábula! ¡Cállate! ¡Ni de coña! ¿Estás que te sales? Ha estado bien ¡Vaya, genial! ¡Hoy estás en racha! ¡Eh, bien hecho! ¡Sí, estupendo! ¡Bien hecho! ¡Buen tiro! ¡Bueno! ¡Gran tiro! ¡Buen tiro! ¡Muy bueno! ¡Bien hecho, coach! ¡Ugh! ¡Huele a traje blanco sin lavar desde hace al menos un mes! ¡Oh, no! ¡No creo! ¡Ehh, no! ¡Por favor! ¡Venga ya! ¡Tío, ni hablar! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, gracias! ¡No! ¡Oh, sí! ¿Ya me siento mejor? ¡Ah, sí! ¡Eso está mucho mejor! ¡Oh, mucho mejor! ¡Mejor! ¡Sí, perfecto! ¡Oh, uh! ¡Oh, sí! ¡Mejor! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡No! ¡Joder! ¡Esto no va bien! ¡Oh, mierda! ¡Por Dios! ¡Por los clavos de Cristo! ¡Madre de Dios! ¡Eh, esto apesta! ¡Bah! ¡Es que hoy no va a salir ni una puta cosa bien! ¡Estamos de mierda hasta el cuello! ¡Hostia puta! ¡La hemos cagado bien! ¿Hay algo que podría haber salido peor? ¡No lo creo! ¡No tenemos tiempo para gilipolleces! ¡No estamos para gilipolleces! ¡Oh, joder! ¿Hay algo que todavía puede ir peor? ¡Oh! ¡Me cago en Dios! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Eh! ¡Recargo! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Recargo aquí! No soy enfermera, pero tienes mal aspecto. A la próxima no lo cuentas. Me tenías asustada. Pensé que estabas muerto. Una vez más y se acabó. ¿Sabes qué era eso? Parece que lo tenías dentro. Si caes otra vez, se acabó. Me has dado un buen susto. Como te vuelvan a dar una sola vez, ya puedes ir despidiéndote. Te ayudaré a que te levantes. Pero tendremos que curarte o no sobrevivirás. Tienes que dejar de pifiarla. Así no durarás mucho vivo. ¿Qué coño has hecho ahora? ¡Arriba! Venga, arriba. Te pondrás bien. Vamos, vamos. El Todopoderoso no te reclama aún. Vamos a ponerte en pie. Vas a tener que aguantarte porque aún nos haces falta. Chico, ahí tumbado no me sirves. Deja que te levante. No hay tiempo para esto. Hay que seguir. Arriba. No puedes quedarte ahí. Deja que te ponga en pie. Si no te conociera, pensaría que estás intentando matarte. Levántate ahora mismo. No te preocupes, te pondrás bien. Vamos a levantarte. ¿Qué haces en el suelo? Venga, levántate. ¡Hostia, tío! Quiero decir que parece que estás bien. No te preocupes, vamos a levantarte. Venga, que no tenemos tiempo para cabezaditas. ¿Vienes o piensas quedarte ahí todo el día? Vamos, levántate. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Estás muy mal? ¿Qué tal? ¿Cansado de estar tumbado? ¿Te levantas? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Aguantarás? Oh, vamos. Puedes hacerlo. ¿Podrás aguantar? ¿Duele tanto como parece? ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Vale, ¿estás bien? ¿Bien? Ah, te pondrás bien. ¿Puedes seguir? ¿Qué haces ahí tirado? No seas nena. Bien, vamos. Vamos al lío. Venga, levanta. ¡Arriba! ¿Pareces sano? Sí, tienes buen aspecto. Nada preocupante. Me tenías preocupada. Venga, te necesitamos. Ah, sabía que no te pasaría nada. ¡Sano, sanote! Como una rosa. Estás bien, estás bien. Venga, vamos, mueve el culo. ¡Arriba! ¡Ya! Oye, hay que seguir, vamos. No pienso llevarte. Levanta. Oh, mierda. Tú levántate, levántate. Venga, venga, arriba. Levántate, levántate, levántate. Arriba, arriba, arriba. Hay un refugio. Aquí hay un refugio. Hay un refugio por aquí. Veo un refugio por aquí. Refugio ahí delante. Oh, hay un refugio ahí delante. ¡Ah! ¡Quitad! ¡Quitadmelo! ¡Apartadlo! ¡Ah! ¡Quitadmelo! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Quitad! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Quitadmelo! ¡Quitadmelo! ¿Son la prueba de balas? ¡Disparadlas por la espalda! ¡El payaso atrae a la horda! ¡Acabad con el payaso! ¡Muerte al payaso! ¡Matad al payaso! ¡El payaso atrae a la horda! ¡Guay! ¡Infectados con trajes ignífugos! ¡Zombís ignífugos! ¡Genial! ¡Mierda! Creo que son ignífugos. ¿Qué coño son estas cosas? ¡Disparad a los guarros! ¡A los embarrados! ¡Embarrados! Perdón. Puedes echarme la culpa. Lo siento mucho. Vale, es culpa mía. Perdón. Vaya, lo siento. ¡Oh, perdona! Perdón. ¡Munición! ¡Hay munición! ¡Aquí! ¡Munición! ¡Munición aquí! ¡Munición! ¡Botequín aquí! ¡Botequín! ¡Un botequín! ¡Botequín! ¡Hay un botequín aquí! ¡Bomba casera! ¡Una bomba casera! ¡Una bomba! ¡Cojo píldoras! ¡Píldoras! 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 ¡Hay armas aquí! ¡Armas aquí! ¡Eh! ¡Hay armas! ¡Armas por aquí! ¡No os alejéis! ¡Quedaos juntos! ¡Quedémonos juntos! ¡No os separéis! ¡Todos juntos! ¡Entrad de una vez! ¿Qué hacéis ahí fuera? ¡Entrad! ¡Adentro! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! Mejor que te cures. ¡Curaos! ¡Hay que curarse! ¡Curaos si hace falta! ¡Curaos! ¡Curémonos! ¡Eh, viejo! ¡Cúrate! ¡Eh, coach! ¡Usa ese botequín! ¡Debes curarte, coach! ¡Elis! ¡Mejor que te cures! ¡Elis, cariño! ¡Usa tu botequín! ¡Elis! ¡Venga y cúrate ya! ¡Ah, Nick! ¡Mejor que te cures ya! ¿No deberías curarte, Nick? ¡Nick, cúrate ahora! ¡Nick, cúrate! ¡Te extrañaré, coach! ¿Coach era su nombre o apellido? ¡Adiós, coach! ¡Joder, coach! Ni siquiera me dio tiempo a conocerte. ¡Elis! ¿Qué te ha pasado? ¡Oh, Elis! ¡Elis! ¡Elis! ¡Oh, Elis! ¡Te echaré de menos! ¡No tengo palabras, amigo mío! ¡Hasta luego! ¡Echaré de menos al mecánico! ¡Oh, Nick! ¡Al menos ya tienes traje para el funeral! ¡Adiós, Nick! ¡Te extrañaré! ¡Probaré el rifle! ¡Cojo el rifle! ¡Rifle para mí! ¡Cojo la escopeta! ¡Me llevo la escopeta! ¡Escopeta para mí! ¡Cojo botiquín! ¡Botiquín! ¿Un botiquín? ¡Yo no he visto nada! ¡Pregúntame! ¡Soy un hacha! ¡Hacha! ¡Nada mejor para ser un as de la cocina! ¡Esto valdrá! ¡Una sartén! ¡Ahora le voy a partir la cara a más de uno! ¡Con esto se van a enterar! ¡Ahora sí voy a partirle el cráneo a más de uno! ¡Sí, ahora os vais a enterar! ¡Esto me va a venir al pelo! ¡Ahora sí que voy a abrirle la cabeza a más de uno! ¡Ya podéis empezar a correr! ¡Voy a empezar a reventar cabezas! ¡Mamá me dijo que no jugara con fuego, pero... ¡Cojo un molotov! ¡Molotov! ¡A quemar! ¡Usaré las píldoras! ¡Nos servirán! ¡Nos vendrán bien! ¡Cojo píldoras! ¡Bomba casera! ¡Bomba! ¡Cojo la pistola! ¡Pistola! ¡Dos pistolas! ¡Cojo la pistola! ¡Pruebo la escopeta! ¡Escopeta! ¡Cojo la escopeta! ¡Probaré a apuntar! ¡A apuntar! ¡Metralleta! ¡Me llevo esta! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Quítame esta cosa! ¡Quítádmelo! ¡Oh, quítádmelo! ¡Matadlo! ¡Matadlo ya! ¡Que lo matéis! ¡Dios! ¡Acabad con él! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡No veis que me aplasta! ¡Ja! ¿Quién grita ahora? ¡Oh, sí! ¿Algún problema? ¡Sí, guay! ¡Sí, bien! ¡Olvídalo! ¡Oh! ¡Cállate! ¿De verdad piensas que es buena idea? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? ¡Dios! ¡Que estamos en el mismo barco! ¿Pero qué? ¡Oh, muchas gracias! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Te la debo! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Gracias, Alice! ¡No lo olvidaré! ¡Mírate, Nick! ¡Tienes corazón! ¡Un corazón de oro! ¡Voy a ayudar! ¡Aguantad! ¡Esperad! ¡Ya llego! ¡Voy de camino! ¡Aguantad! ¡Ya voy! ¡Ya llego! ¡Aguanta unos segundos más! ¡Uf! ¡Ha estado cerca! ¡Eh! ¡Eso ha estado muy cerca! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Uf! ¡Qué cerquita! ¡Qué cerca! ¡Vivitos y coleando! ¡Ah! ¡Bah! ¡Perro ladrador! ¡Sí! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Uf! ¡Ha faltado el pelo de un calvo! ¡Hay que hacerlo mejor! ¡Tendremos que hacerlo mejor! ¡Sé que podemos hacerlo algo mejor! ¿Qué nos pasa? ¡Esperad! ¡Vale! ¡Esperad! ¡Parad! ¡Descansad! ¡Boomer! 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 ¡No mierda! ¡El gordo! ¡Tonelete! ¡El gordo! ¡Barriguitas! ¡Oh! ¡Hay un gordo! ¡Vamitón! ¡Vamitón! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Tíos! ¡Cuidado! ¡Charger! 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 ¡Uno de los que embisten! ¡Uno de esos bichos que embiste! ¡Uno de esos bichos que embiste! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Tocapuchas! ¡Saltarín! ¡Saltitos! ¡Yockey! ¡Yockey! ¡Smoker! 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 ¡Lenguado! ¡El lenguas! ¡Uno de esos con malos humos! ¡Uno de los que tiene malos humos! ¡Deslenguado! ¡Lenguado! ¡Spitter! ¡Una spitter! ¡Spitter! ¡Tiragampos! ¡Cayomalayo! ¡La defesio! ¡Escupe! ¡Pringue! ¡Cuidado, pringue! ¡Atentos, pringue! ¡Que escupe, pringue! ¡Tank! 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 ¿Por qué no tenemos amiguitos de esos? ¡Hostia puta! ¿Qué es eso? ¡La madre que lo parió es enorme! ¡Hostia puta! ¿Se puede saber qué es eso? ¡Witch! 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 ¡Nos alcanzan! ¡Detrás! ¡Van detrás! ¡Culpa mía! ¡Culpa mía! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Matad a esa cosa! ¡Cargaos a esa cosa! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Mierda! ¡Me persigue! ¡Culpa mía! ¡Culpa mía! ¡Culpa mía! ¡Eh, tíos! ¡Esta witch se está cabreando! ¡Quién molesta a la witch! ¡Dejad a la witch! ¡Alejaos de la witch! ¡Olvidad a la witch! ¡Es el puente! ¿Seguro que estarán ahí? ¡Oh! ¡Me alegro de estar lejos del barco! Con nuestra suerte seguro que en el puente hay un monstruo. Llegamos. Crescent City. Aviso. No pienso enseñar las tetas. ¡Ugh! ¿Qué es ese olor? ¡Es la autopista! ¡Parece que llevaban a la gente por aquí! ¡Abajo! Por aquí. Es aquí. ¡Eh! ¡Volved! ¡Volved! ¡Aún estamos aquí! ¡Por aquí! ¡Volved! ¡Aún hay gente aquí! ¡Volved! ¡Por favor! ¡Volved! ¡Tíos! No es momento de bravuconadas. Que el edificio está ardiendo. Bajemos de esta azotea mientras podamos. Por mi bien. Cojamos armas y salgamos de aquí. Al centro comercial. Pero primero coged armas. No puedo creer que esté en Sabana. ¡Mierda! ¡No pueden habernos dejado en esta azotea! Creo que hay una estación en el centro. Hay una estación de evacuación. He escuchado... Cosas. Olvidadlo. No importa. Pero coged armas. Confiad en mí. Creo que esas cosas están abajo. Coged un arma. Si permanecemos juntos y mantenemos la calma, saldremos de esta. Busquemos armas. Trabajo en las noticias y las de última hora dicen que tenemos que pillar armas. No sé, pero esto parece muy real. Así que mejor cojamos las armas que encontremos. Me parece un buen plan. Me parece bien. Vale. El tipo tiene razón. Salgamos de aquí. Eso... No parece gente. Zombies. ¡Joder! Son reales. Había oído hablar de ellos, pero verlos... ¿Qué coño es eso? ¡Guay! Ahora mato zombies. Oí que Atlanta ya ha caído. Trabajo para una agencia de noticias. Sabíamos lo de la costa este, pero... Dios, no sabía que estaba tan mal. ¡Eh, mira el mapa! Tenemos que ir a Nueva Orleans, rápido. Nueva Orleans está a la izquierda. Las noticias eran incompletas. La CEDA nunca reconoció que la cosa iba tan mal. Y la CEDA solo dijo que nos laváramos las manos. ¿Una armería? Por primera vez en mi vida me suena bien. ¿Una tienda llena de armas? Hablas mi mismo idioma, Coach. ¿Toda una tienda? ¿Llena de armas? Hablamos el mismo idioma, Elise. Mientras los zombies intenten matarme, sí. Normalmente no, pero por ahora, sí. Normalmente no. Es complicado. Bueno, normalmente odio las armas, pero... Odio más a los zombies. Vamos bien para el centro comercial. Saltad al camión. Por el contenedor. La ciudad parece abandonada. Espero que la CEDA esté ahí dentro. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Mirad todas esas armas! ¿Habéis visto todas estas armas? Esto matará a algunos zombies. Sí, mataremos zombies las dos juntas. ¿Son todas gratis? ¡Me encanta esta arma! ¡Me he enamorado de esta arma! ¡Esta es mi nueva favorita! Sí, señor. Te traeremos los aperitivos, pero espero que no faltes a tu palabra. Si me dejas quedarme el arma, te traeré lo que necesites. ¡Coged la cola! ¡Tengo el refresco! ¡Volvamos! ¡Tengo el refresco de Wittaker! ¡Vamos! ¡Tengo el refresco! ¡Cojo el refresco! ¡Barrera bajada! ¡Vamos al centro! ¡Fuera barrera! ¡Salgamos de aquí! ¡Mierda! Creo que he cogido el refresco light. ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Gracias, Wittaker! ¡Joder! ¡Ese tío sí que sabe abrir paso! ¡Por fin! ¡El centro comercial! Vale, los centros de evacuación no suelen estar tan tranquilos. Vale, está muy tranquilo, pero creo que deberíamos comprobarlo. Sí, está un poco desierto. Puede que el centro de evacuación esté más adelante. ¡Amén! Señor, ten piedad de coach y protege los restaurantes. Subid la escalera. ¡Por esa escalera! ¿Sabe alguien quién es ese tío? Jimmy Gibbs Jr. ¡Yupi! ¡Preparaos! ¡La alarma va a sonar! ¡Seguid! ¡Hay que apagar la alarma! ¡Desconectad la alarma! ¡Hecho! ¡Tíos, qué coñazo! Vaya, aquí no hay un alma. ¡Joder, lo sabía! Aquí no nos van a rescatar, ¿verdad? Me da la sensación de que aquí no nos van a rescatar. ¡Tíos, esto no tiene buena pinta! ¡Hoy no nos va a rescatar nadie! Tendremos que apañárnoslas. Nadie va a venir a rescatarnos. ¡Eso de ahí parece un refugio! Vale, ¿alguien tiene alguna idea? ¿En qué piensas, Elise? ¿Te refieres a Jimmy Gibbs? ¿Su coche está aquí? ¿Te refieres a Jimmy Gibbs Jr.? Bueno, es un plan. No sé si es bueno o no, pero es un plan. ¿Alguna otra idea? Vale. Plan A, buscar ese coche. Plan B, esperar aquí y palmarla. Eso ya lo dije yo. Me pido a Gibbs. Buscad gasofa, tíos. En cuanto se abran las puertas, a correr. Vamos, 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 vamos. Entra en el depósito. Por favor, por favor. ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos, vamos! Lo llenaremos aquí. Vamos a llenarlo aquí. Tengo esta. Venga, vamos, buscad gasofa. Hay que llenar el depósito. Buscad más gasofa. Necesitamos aún más. Vamos por la mitad. Casi está. Diez más. Cinco más. Solo tres más. Solo dos más. Una más y listo. Ya está lleno. Vamos. Lleno. Vamos. Vamos, Elise. Bien. Dale, dale. Hay kilómetros de coches abandonados. ¿Veis esos focos? ¿Y si vamos hacia allí? Bajad de esa rampa. Supongo que eso es Whisper Inouks. Autopista cortada. Vayamos por el motel. Mirad en las habitaciones. Cuidado. La pendiente es pronunciada. Whisper Inouks. Llegamos. Vayamos hacia esos focos. Quiero ser así de feliz. Sacando lo mejor de una mala situación. A la mierda. ¡Guau! Niñolandia. ¡Guau! Puerta abierta. ¡Ah! Menudo ruido. Que alguien apague eso. ¡Apagad eso! ¡Uf! ¡Qué alivio! Es el refugio más relajante en el que he estado. ¡Ah! Mi habitación estaba pintada de este color cuando era niña. Azul cielo. Creo que mi padre quería un niño. El conducto del amor. ¡Por ese agujero! Tenemos que abrir esta puerta. ¡Apagad la alarma! ¡Que alguien apague la alarma! Seguid las vías, tíos. ¡Alarma fuera! ¡Iniciando! Un helicóptero. Vaya, qué inteligente, Coach. Así haremos señales al helicóptero. ¡Coach, muy bueno! Siento las pestes que he hablado de ese grupo. Si le doy a la cinta, esto comenzará. ¡Listos, chicos! ¡Luces arriba! ¡Luces! ¡Las luces! ¡Woo! ¡Sí, el helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Ha funcionado! ¡El helicóptero! ¡Nos ha visto! ¡Coach, eres el tío más listo que conozco! ¡Funcionó! ¡Que Dios te conserve el mal gusto musical! ¡La idea de Coach ha funcionado! ¡Vamos! ¡Al helicóptero! ¡Todos al helicóptero! Bueno, fue bonito mientras duró. ¡Hostia, tío! ¡Les han atacado en el coche! ¡Aquí abajo! ¡Mirad las habitaciones! ¡Por esta! ¡Uh, preparaos! ¡No he estado mal! Tirarse por esta cuesta molaba mucho más que ahora tener que subirla. ¿Puede que aún haya alguien aquí? Ah, tíos, este es el servicio de señoras. ¡Estaba pilotando el helicóptero! Es verdad, lo único que no me ha gustado del viaje es cuando ha parado el helicóptero y nos ha atacado. ¿Alguien sabe dónde estamos? ¿Es necesario poner un cartel para que nadie se bañe con los cocodrilos? Pero bueno, prohibido nadar con los cocodrilos, no me digas. ¿El traje blanco lleno de cerebro de zombi? ¿Ese? No sé, quizás. Sin fontanería. ¡Bien! ¡Puerta abierta! Bueno, no somos militares ni de la ceda, así que supongo que somos bienvenidos. Con lo de prohibido el paso, seguro que se refieren a otros. ¿Creéis que pusieron el cartel antes o después de la infección? Espero que no molestemos a los del pantano. ¡Ah, qué majos! Parecen buena gente. Vamos. ¿El pueblo de los caimanes? Esto cada vez se pone más y más interesante. Sí, crucemos por donde los caimanes y visitemos a los milicianos pirados del pantano. ¿A que suena bien? Yo se lo pregunto, pero ¿seguro que esta es la mejor ruta? Busquemos provisiones en los refugios. Parece que todos se fueron al pueblo, en pleno pantano. ¡Qué alegría! Encendé del ferry. Venga, preparémonos y llamemos al ferry. Llamo al ferry. Viene el ferry. El ferry ya casi está aquí. Venga, todos al ferry. Todo el mundo al ferry. Subid al ferry. Todo el mundo al ferry. ¡Al barco! Todos al barco. Venga, al barco. Todo el mundo al barco. Venga, al barco. Subid. Esto, ah... ¿Alguien sabe algo sobre los pantanos? ¿Y qué creéis que nos va a matar? ¿Un zombi, un caimán, una serpiente, un bicho o alguien del pantano? Ah, sí. Se me olvidaba. ¿Cómo? ¿Chupasangres? Chaval, ¿se puede saber de qué coño estás hablando? ¡Qué mala hora he preguntado! Ellis, ¿tu tatuaje significa algo? Ya veo que te lo tatuaste con muy buen ojo. Si hay alguien que pueda sobrevivir a esto, tiene que ser gente que viva en estas condiciones. Nick, ¿qué probabilidades hay de que los del pantano estén vivos, sin ser zombies? No está mal. ¿Alguien lleva repelente de insectos? Hay que encontrar el río principal. Seguid por las pasarelas. Cuidado, no parece segura. ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? ¿Vamos recto o a la derecha? ¿Alguien sabe por dónde tenemos que ir? ¿Vamos por la derecha o por la izquierda? Eh, Ellis, una bañera. ¿A que solo las habías visto en fotos? Vale, vale. Volved a la pasarela. Mierda, se ha hundido la pasarela. Por la escalera. Venga, por la pasarela. Por la pasarela. Vamos por la derecha. Aquí abajo hay tablas. ¡A la tubería! ¡Hay un refugio en la zanja! ¡Veo una luz! Es una buena señal. Hay electricidad. Eh, veo luz. ¡Hostia puta! ¡Sí que están embarrados! ¡Cuidado con los guarritos! ¡Guarritos! ¡Embarrados! ¡Estoy hasta el moño de tanto barro! ¡Ya vale de barro! Creo que este es el vertido de la tubería. Vaya, vaya, pero qué mala espina. Por aquí está seco. ¡Hostia puta! ¡Un avión derribado! Los zombies le darían en pleno vuelo. No me jodas. ¿Que la única forma de seguir es por una puerta de seguridad? Siempre he querido hacer esto. ¿Creéis que irán los toboganes? ¡Voy a abrir la puerta! Preparaos. Cuando abramos la puerta sonará la alarma. ¡Abrid la puerta! La puerta es la única salida. ¡A la mierda! ¡Claro que sí! ¡Abrid la puerta! ¿Pero qué hostias? ¡Abrid la puerta! Estoy harta del pantano. No se me van a secar los pies nunca. Menos mal que llevo botas. ¡Tierra firme! ¡Hay luz más adelante! ¡Por aquí! ¡El pueblo está por aquí! ¡La luz está encendida! ¿Hay alguien? Quizás haya gente. ¡Más luces! ¿Se tienen electricidad? ¿Hola? ¡Hola! ¡No somos de la ceda! ¡Se han aislado por completo! Parecen cubiertos. Quizás estén vivos. ¿Hola? ¡Hola! ¡Gente de los pantanos! ¿Estáis ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Eh! ¡Ayuda! No veo a nadie. Pasemos por aquí arriba. Hay un refugio en esta choza. ¡Por esta casa! ¡Oh, mierda! No han sobrevivido. ¡Mierda! Los del pantano. Son zombies. ¡Ah! Zombies pantanosos. Lo siento, pero os tengo que disparar. Busquemos a ver si quedan provisiones. Hay que dirigirse al río. Hora de salir del pueblo. Ah, teníamos noticias de que el virus se transmitía a través de mamíferos, pero... Más vale prevenir que curar, ¿no? Aquí no vamos a encontrar a nadie. Unas escaleras. ¿Veis las escaleras? Seguid por la pasarela. Aquí detrás. El camino sigue por aquí. Hay un camino. Usad las tablas. Vale, hay que bajar este puente. Solo podemos cruzar por el puente. Solo podemos cruzar por esta pasarela. Que alguien baje la pasarela. Bajad la pasarela. Bajad el puente. Preparaos, que voy a bajar el puente. Preparaos, que bajo el puente. Vale, ya baja el puente. Ya baja el puente. Podemos cruzar. Ya está, vámonos. No os metáis en el agua. Quedaos aquí, en la parte seca. Por esta casa. La plantación está aquí mismo. Los terrenos. Tenemos que entrar aquí. Vamos por este camino. Aquí abajo. La casa en las plantaciones. Subid por los andamios. Probemos la radio. ¡Corred al barco! ¡Al barco, al barco! Estamos en la casa en las plantaciones. Próxima gasolinera, tres kilómetros. Oh, mierda. Oh, oh, llueve. Volveremos por aquí, así que tomad puntos de referencia. Por los columpios. Por esos columpios. Crucemos por el mercadillo. Vaya pedazo de accidente. Por aquí no iremos más lejos. Vamos a la azucarera. La lluvia recia. Oh, empiezo a diluviar. Esto parece una inundación. El agua comienza a acumularse. ¿Cuántos guiches de mierda hay? Por la rampa. ¡Eh! La gasolinera. Podemos bajar al campo en ascensor. El ascensor. ¡Vamos al ascensor! Continuad. Id hacia el cartel. ¡Hacia el cartel! No os paréis. La gasolinera está dentro. Entremos. Hay gasolina en el refugio. Cerrad y cojamos la gasolina. Vale, muy bien. ¿Tenéis todos una lata? Que luego no quiero dar dos viajes. ¿Son malas estas tormentas? Buscad algo elevado. Crucemos por los tejados. Esa es la luz del poche por el que pasamos. Y ese es el mercadillo. Los columpios. Ya casi estamos. Sí, debería funcionar. ¡Cartel encendido! Espero que Virgen lo vea. ¡Vamos al barco! ¡Todos al barco! Parece fácil. Solo hay que pillar gasofa. ¡Vámonos! ¡Apagad la alarma! ¡Seguid corriendo! ¡Fuera alarma! ¡Apagadla! ¡Listo! Cuidado con las alarmas de los coches. Tened cuidado a donde disparáis. ¡Es el puente! ¿Pero qué hacen? Vale, tenemos que seguir. Ha estado cerca. A mí me da que ya no están buscando supervivientes. ¡Sigamos! ¿Alguien coge esa radio? ¿Hola? Ah, perdón por usar la radio, pero hay cuatro supervivientes en el puente. ¡Cuatro supervivientes en el puente! ¡Aquí hay gente que necesita ayuda! ¡No somos infectados! Sí, que sí. Somos inmunes. Allá vamos. Gracias. Ya vamos. ¡Esperen! ¡Al helicóptero! ¡Al helicóptero! ¡Mierda, está bloqueado! Hay que rodear el fuego. ¡El fuego avanza! ¡El fuego crece! ¡Sin ascensor! ¡Buscad unas escaleras! ¡Por la cornisa! ¡A la cornisa! ¡En la cornisa! Por fin, ya estaba agotada. ¡Una Magnum! ¡Magnum! Buscad en las habitaciones, quizá haya algo útil. ¡El ascensor funciona! ¡Dale al botón! Esto no me gusta. ¡Preparaos! Me llamo Rochelle. Soy productora de noticias. ¡Guay! Rochelle. Me llamo Rochelle. ¿Vosotros? Me llamo Rochelle. ¿Y vosotros? Y yo soy Rochelle. Admito que las circunstancias son un tanto peliagudas, pero nos vendría bien ayudarnos. Quizá si salgamos vivos de esta. Y yo soy Rochelle. La verdad es que no os conozco de nada, pero parece que voy a confiaros mi vida. Así que, hola y gracias. Rochelle, trabajo en televisión. O, más bien, trabajaba. Yo creo que mi jefe nunca pensó en eso. Rochelle, estaba por aquí cubriendo una noticia. Soy de Cleveland. Ah, no. Noticias serias. Estaba cubriendo una evacuación por parte de la CEDA. Me llamo Rochelle. Dadme un respiro. Es la primera vez que disparo un arma. Rochelle. Y sí, Rochelle. Gracias a ti también. Eh, está bien, tío. Estaremos bien. Dime, ¿cómo te llamas? ¿Y tú? Y armas. Si es momento de presentaciones, yo soy Rochelle. No sé, creo que deberíamos quedarnos juntos. ¿Os parece? Soy Rochelle. ¿Y vosotros? ¿Quién ha caído? Creo que era Ellis. Creo que era Nick. Creo que dijo que era Coach. A esos los llaman boomers, porque hacen boom. Buena pregunta. ¿Dónde está la CEDA? Solo veo militares. No te preocupes, Ellis. Infecciones, no locura. ¡Corred! 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 Sí. ¿Qué sí? Sí. Sí. Pues sí. Vale. Sí, claro. Seguro. De nada. No hay de qué. De nada. En paz. Sin problema. Claro. Olvídalo. No hay por qué. Está bien. No hay de qué. Lo que sea por ti. Por ti lo que sea. De nada, enano. De nada, trajeado.